La entrevista del libro Hay que divertirte Y hay que disfrutarnos la vida Y las cosas que haces Creo que bueno, gracias por invitarme Saludos a la auditoria No, pero al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y ya lo decíamos, con tantas actividades Que tiene usted, las actividades habituales Y todo, y pues también Pues estas actividades que usted tiene Sabemos que ahí platica mucho Y se reúne a veces con Las personas que están en sus redes sociales Que tiene ahí contacto Pero pues también Hay otro tipo de actividades, ¿no? Que no termina Que son las cuestiones políticas Y que ya lo habíamos platicado aquí En algunas entrevistas, ¿no? Que ha tenido ahí algunos contactos y todo ¿Cómo va esta actividad Pues previa que está haciendo el Bronco Ante pues las opciones que hay Para miras de las elecciones del próximo año? Mira, estoy haciendo lo que nadie hace Comunicarme con el pueblo Mientras otros se van a la Isla del Padre Y a Orlando Y a San Antonio Y a Las Vegas Y a las playas mexicanas Pues yo siempre me quedo aquí En mi pueblo García Y la empresa La Boca Y el restaurante No, aunque me cobres el comercial Este... Para acá, para el norte Aquí mismo en Monterrey Mis actividades son siempre así, ¿no? Yo disfruto este estado Aquí vivo, aquí nací Y entonces me gusta mucho Comunicarme con la gente Platicar y entender Y que me entiendan Más que andar haciendo política Estoy haciendo amigos Porque los amigos son los que En cierta medida te dicen las cosas ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo te pueden ayudar? O sea, yo también les cuento mis broncas O sea, no solamente Yo no soy Superman Este... Pretendo Más bien ser el llanero solitario No soy Superman, no Y entonces pues estoy trabajando Este... Quiero... Evidentemente poner al servicio De la sociedad Mi experiencia, mi capacidad Mi talento Mis defectos inclusive, ¿no? Que a veces son buenos Algunos defectos Otros son malos Y pues me ha ido muy bien O sea, yo creo que Vamos a cambiar La ruta de este estado Es una ruta equivocada En la que todo el mundo Nos subimos al barco Pero sabemos que el que... Que el que... Y los que conducen Los municipios en el estado Están... Equivocando la ruta, ¿no? La gente quiere tranquilidad Quiere paz Quiere... Quiere caminar Quiere ir a la plaza Quiere ir al cine Quiere... Quiere tener... Camiones En los que se pueda transitar Sin tener el riesgo, ¿no? Ya están los camiones Hay balazos, ¿no? Entonces... Pero el estado dice que no El... El gobierno dice que no Eh... Los medios de comunicación Ya están cooptados En ese sentido Porque pues si el gobierno No le dice que está pasando Pues cómo lo comunicas Y entonces la gente Se confía Y cuando la gente se confía Este... Evidentemente hay problemas, ¿no? La gente hay que decirle la verdad Puede que esté pasando Que en algunos momentos O en algunos casos Que se estén presentando En cuestión de inseguridad Ingeniero Al no darlos a conocer La autoridad Pues se puede crear Una sensación falsa De seguridad Mira, así estaba En Reynosa Así estaba En Laredo Así estaba En Tampico Así estaba En Saltillo Así estaba Monterrey Digo, así estaba García, ¿no? El alcalde anterior de García Decía que no pasaba nada Y la verdad es que Todo estaba pasando No todos los días Entonces... Tú tienes que hablar Con la gente Diciendo la verdad Porque si tú le dices La verdad a la gente La gente tiene talento Tiene capacidad Se puede cuidar O sea, la gente Eh... A ti te dicen No pasa nada Tú vas manejando En tu carro Y de repente para uno Y te lo roban O no sé No quiero exagerar Pero si tú le dices A la gente Oiga raza Abusados Tengan cuidado Tenemos estos riesgos Y tenemos estos problemas Pues la gente dice Ah, carajo Pues me cuido, ¿no? O sea, ya Te bajas del carro Cierras tu carro O... Llegas a tu casa Revisas que todo esté cerrado O caminas por la calle Y te vas buscando Vas viendo Que es raro Para un cierto También tener precaución Eso no quiere decir Que te paniques, ¿no? Eso quiere decir Que colabores Con la autoridad Y entonces bajaríamos Los niveles de violencia Y de maldad en la calle Si tú vas Abusado Pensando en una calle Donde hay riedos Este... ¿Por qué en lugar De pasar un spot de televisión Diciéndole al gobernador Todo está a toda madre? ¿Por qué no pasar un spot de televisión Diciéndole a la raza Oiga, tenemos problemas En la estanzuela O en la alianza O en el centro de Monterrey O en la colonia fulana De tal parte El mismo delincuente Y decir Ah, carajo Ya me vieron Y lo vas haciendo Para afuera Tenemos que utilizar Los medios de comunicación Cierto Pero siendo objetivos O sea, utilizándolos Verdaderamente Utilizándolos Pero los gobernantes Son muy huevones O sea, es decir No quieren trabajar En ese sentido Porque implica Que pierdas tiempo Haciendo el spot Implica que hables De las cosas Que a veces No te gusta hablar Que no te gusta Tocarlas Que se hace Como que no existen Y bueno, eso genera polémica Cuando yo digo esas cosas Genero polémica Y eso es lo que pretendo Que los gobernantes Se pongan las pilas Que se pongan a trabajar Si... A mí me preguntaban En una estación También de radio Así como la tuya Hace unos días Oye, ingeniero ¿Usted qué recomendaría Para esta Semana Santa? Que los gobernantes No se vayan de vacaciones Que se queden a chamar Que le digan a sus viejas Que no van a ir a ningún lado Eso es lo primero Que tiene que ser Pero los gobernantes Tienen miedo también A ese tema Entonces, no Que se queden a trabajar Que el gobernador Se vaya a la presa a la boca Se vaya a la cola de caballos Se vaya a no sé dónde Que la gente lo vea Para que la gente vaya O no Claro Que incluso Que la alcaldesa vaya De Monterrey Se siente en la macroplaza Que vaya a sentarse Un rato al sol De la macroplaza Que se vaya a pasear Por el río Santa Lucía A caminar No hacer campaña Que la gente Los vea Que están gobernando Que asumen Los mismos riesgos Que la gente tiene Y entonces la gente Va a salir Tranquilamente Oye aquí anda mi gober Pues aquí ando yo también Oye aquí anda mi alcaldesa Pues aquí ando yo también Creo que aprovecharían No para hacer política No para decir Andan haciendo de humanitos Y ahora si mira Algo quedará Eso debieron de hacerlo Desde el principio Creo que es lo que Debemos de hacer Que los gobernantes Sean empleados De los ciudadanos Empleados Porque la gente Los ve muy lejanos No les tiene Te puedo apostar Si tú haces un análisis Y ahorita Semana Santa La mayoría Está pisando El otro lado El charco Para la isla del padre Y ve a revisar La isla del padre Y van a andar todos O en Cancún O en No sé En alguna playa Paradisiaca De este país O del extranjero Y no vas a ver A ninguno En la independencia O en La moderna O en García Las rutas O en No sé En algún lado Eso hace que la gente No tenga confianza Y empiece a Tenerles Desconfianza Y a lo mejor Algunos hasta odio Entonces tenemos que Generar confianza Es parte de lo que Debe de hacer en la política Ahora ingeniero Ahorita mencionaba usted Que pues Lo consideran Y usted también Se considera polémico Por lo que comenta Porque siempre que ocurre algo Pues usted tiene Una Una Declaración Lo platicamos La semana pasada Con respecto a lo que Dijo El presidente Del Príncipe Eduardo Bailey Con respecto A que estaba En la rayita Si lo dijo Entre otras cosas Se ha convertido usted Yo le iba a Responder En cual rayita Compadre Pero mira Ese es Si lo dijo Mi presidente del partido En ese sentido Porque yo hice Una declaración Porque me reuní Con los de Vía Ciudadano ¿Es usted El Príncipe incómodo? No, no soy El príncipe incómodo Soy con el Con el que podría Ganar el príncipe O sea Es decir Si lo ves Por el lado positivo ¿Qué quiere el ciudadano? El ciudadano quiere una persona Como él Como tú Yo soy como tú Yo soy como el Que persona Que tengo el derecho Y puedo decir las cosas Obviamente me atrevo a decirlas Porque tengo voz pública Porque tú me das El favor de invitarme A tu estación de radio Mucha gente me hace El favor de Invitarme Para decir esto Si yo no fuera así No me invitaras Es decir No me estuvieras buscando Para que yo venía a la televisión A decir mi verdad Verdad que incomoda Evidentemente A quienes están acostumbrados Al status quo A la comodidad De estar en En la función pública Que no se atreven A decir las cosas Que carajo La gente Quiere escuchar Pero más de quiere escuchar Quiere verte Que lo resuelvas Yo hablé con el presidente del partido Voy a buscarlo Este Mira Creo que los que están en la rayita Son los partidos políticos Los partidos políticos No han entendido Que los ciudadanos Ya despertaron Y que les pueden dar un tape La gente está harta Claro Pero además de estar harta Quiere respuestas Quiere soluciones Entonces yo me he estado reuniendo Con diferentes actores De la sociedad Y eso molesta A mi partido Imagina Bueno no a mi partido El dirigente Imagina si me reuniera yo Con los Con los curas O con los pastores Yo me voy a reunir Con todos Los que me encuentran en la calle Me voy a reunir Con el que vende chicas Con el que vende palomitas Con el que es dueño de un cine Con el que es dueño de una tienda De una estética Me voy a reunir Con quien me encuentre En la calle Así se molesten En mi partido ¿Por qué me estoy reuniendo con ellos? Porque le estoy haciendo el trabajo Que ellos no hacen Saber qué piensa la gente Por eso yo digo eso Es decir Si yo escucho a mil Pues no me voy a sonzar Si puedo tener la comunicación De mil Eso me permite hablar De lo que la gente Quiere que tú hables Pero si no te reúnes con nadie O sea si quieres seguir Con la misma línea Esa de La disciplina institucional La disciplina Aberrante Arcaica Vieja Que hace que la gente Esté odiando los partidos Tenemos que liberar A los militantes De mi partido A que vayan a la calle Que todo mundo Salga a la calle No porque viene una elección Los partidos Se han convertido solamente En ganadores O perdedores de elecciones Pero en malos gobiernos De hacer un trabajo constante Todos los días Claro Que pensemos No solamente en la elección siguiente Sino que pensemos En las siguientes generaciones Que hagamos un plan En el que tu hijo Tu hijo Pueda ir a la plaza Si puede ir a la plaza Es que Hay condiciones Y si puede ir a la plaza Puede ir a la escuela solito Y tu vas a ahorrarte La gasolina Y puede ir tu chamaco En bicicleta a la escuela Eso ya no existe Eso quedaría Como parte de la historia De una ciudad Que en el pasado Estaba bien Yo quiero dejarle A mis hijos Eso ¿Me entiendes? Y parece ser Que los que dirigen Los partidos No quieren dejarles eso Ni los que están gobernando Actualmente No quieren dejarle eso A las ciudades Yo si quiero hacerlo Entonces no me molesta Me inquieta Me inquieta que Solamente en el PRI Me digan a mí Eso Pues no anda todo el mundo Haciendo cosas Pero al que dice Papá Gobiernos a toda madre Ese sí está bien ¿Qué es lo que pasa? Entonces ¿Es falta de tolerancia? ¿El PRI tiene miedo? ¿Qué está pasando? ¿Que se molesten? Porque usted tiene reuniones Que platica Además en este caso Con los de vida ciudadana Pues yo creo que lo que pasa Es que Este Traen otro interés Eso es lo que pasa O sea que tienen otro interés Que no es el ciudadano Voy a sentarme Y yo a hablar Con el presidente del partido Lo iba a hacer esta semana Pero creo que Puede andar de vacaciones No se puede No, no A lo mejor anda de vacaciones No es Que las merece Obviamente Todo ciudadano merece vacaciones Pero Lo voy a buscar a la que sí Para sentarme Platicar con él Sobre esos temas A ver Si tenemos Una elección en puerta Que es 2015 Y donde el PRI Puede tener Mucha gente Pues hay que liberarlo Que cada quien Haga su trabajo Yo no he molestado Al PRI No he dicho nada Contra el PRI Ni he molestado Al gobierno Digo las cosas Que en el gobierno Están mal Y las digo Para que las componga No para criticarlos No solamente En el gobierno Del estado Sino también Lo he dicho De algunos gobiernos municipales Como es el caso De Monterrey Donde tenemos Monterrey Es la ciudad Más riesgosa Del estado Es donde más crímenes Se cometen Donde más robos hay Donde tenemos Más problemas Con la policía Donde tenemos Tránsitos mordelones Donde tenemos Muchas cosas Y bueno Esas son circunstancias Que se tienen que arreglar Alguien le tiene que Dile a los hablantes Que las arregle Por eso te decía Que si salieran a la calle Mira el 80% De los funcionarios De primero y segundo nivel De los municipios Metropolitanos Y del gobierno Viven en San Pedro ¿Por qué viven en San Pedro? Y gobiernan ciudades Donde las que no viven Porque en San Pedro Dicen que está más tranquilo O sea ellos Si llevan a sus hijos A San Pedro A Palacio de Hierro A los hijos A los escenarios Donde en una condición De una ciudad De una ciudad Como San Pedro Tienen Pero no se quedan A Guadalupe O a Monterrey La alcaldesa Vive en San Pedro ¿Qué percepción Pueden tener los ciudadanos Con respecto a esto? Que las mismas autoridades Tal vez no están haciendo Ni siquiera El propio trabajo Que tienen que hacer En los mismos municipios Para los que pongan Elegidos para trabajar Cuando vives en una ciudad Que no gobiernas No puedes Digo No tienes la percepción De lo que está pasando Si vives en una ciudad Que gobiernas Puedes caminar Por sus calles Conocerlas Saber O leer Yo te decía hace rato Antes de empezar Contigo García Yo vivo en García Algunos me dicen Oiga se va a cambiar De residencia Porque si no es Candidato gobernador Puede ser candidato Monterrey Nada Mi amigo Yo quiero ser gobernador Yo voy a vivir en García Toda mi vida Y si llego a ganar La elección Y soy candidato Y gano a la elección Seguiré viviendo en García Seguiré viviendo en García Hablando de esto Con quien Ya imaginando Imaginando este escenario Que ya esté como Candidato A gobernador Con quien le gustaría Contender En las próximas elecciones Quien es el que tal vez Podría No tengo Preferencia El que me pongan Con la canción Que me pongan La bailo Bueno ese El bailador es otro Yo no bailo El bailador es otro Pero Mira Yo creo que Nadie ha dicho Que quiere ser Esa es otra Idiotez Hipocresía De los políticos Que quieren ser Candidatos Y no lo dice No, no lo puedo decir Porque no se atreven A decirlo No se atreven A arriesgarse Que si no son Va a decir Que vergüenza Que no sea Pues yo estoy diciendo Que quiero ser Yo quiero ser Estoy buscando ser Estoy buscando La alternativa de ser Bueno y si no soy Pues no fui Punto No me pasa nada No me va a pasar nada No estoy obsesionado Estoy buscando Esa posibilidad Estoy construyendo Esa posibilidad Yo soy así Por eso me dicen Bronco Porque busco ser Para arreglar las cosas Ser para hacer No ser por ser Yo nunca he sido Por ser Yo quiero ser Para hacer Arreglar lo que otros Han desarreglado Eso me encanta Yo soy un reparador Es decir Soy un reconstructor El estado El estado está desarreglado Hay que arreglarlo Y yo quiero arreglarlo Mi mano izquierda Me permite Saber que puedo usar El cincel y el martillo Para arreglar Lo que otros Han desarreglado Y quiero construir Un estado En el que todos Estemos contentos Estemos contentos Y tranquilos Ahora si no se presenta Este escenario La candidatura Gobernador Por el PRI Si ha considerado Otras opciones Por ejemplo Las reuniones con Vía Ciudadana ¿Qué se vio? ¿A qué llegar? ¿Qué propósito? Hemos platicado Ellos Ellos me han Enseñado Lo que es Vía Ciudadana Me están enseñando Vamos a tener Más reuniones En las que yo quiero conocer Qué está pasando Hacia su interior Quiénes son Qué piensan Cuál es el concepto Que ellos traen Me ha agradado Algunas cosas Otras No creo que se han Posibles Ellos me han pedido A mí Que si yo Quiero ser Candidato Por esa Vía Me han Condicionado Dicen Usted Tienes que renunciar A tu partido Y yo les he dicho Que en el tema De poder Encontrar Una solución Un acuerdo Un punto de acuerdo Implica Que conozcamos Ambos Es como un matrimonio Primero tienes que Hacer el noviazgo Y a ver si nos conviene Matrimoniarnos En eso estamos Simplemente Yo quiero conocer Vía ciudadana Hay gente extraordinaria En esta organización Como hay gente extraordinaria En mi partido Y hay gente extraordinaria En el partido Acción Nacional O en cualquier otro partido O sea No quita nada Y le ayudaría mucho El estado Que quien gobierne Se lleve bien Con todos Me explico Independientemente De su simpatía O ideología Personal O partidista Yo más bien Soy daltónico Es decir Yo no veo colores Soy miembro De un partido Cierto He hecho Mi mejor esfuerzo Para darle resultados A mi partido Creo que soy Uno de los políticos Que más resultados Le ha dado a mi partido En el que milito Y seguiré militando Mientras No me corran O si me corran Bueno pues ya Imagínate Que si tu vieja Te corra a tu casa ¿Qué haces? Busca de otras opciones Pues claro Ahora A pesar de esto Este es el camino ¿Qué harías Si te corra tu vieja? Pues Tal vez Hay que buscar opción Hay que buscar opción En la política Tienes que encontrar No por Oye Jaime Me va a dejar Estupirse con aquello Si Yo estoy diciendo Muy claro El estado Necesita ser al lado Yo Quiero ser empleado De los ciudadanos Yo quiero que los ciudadanos Me contraten Yo quiero ser un empleado De los ciudadanos Eso es lo que he dicho Y siempre lo he hecho Yo no soy político Yo soy un servidor público Los políticos Están en extinción Ya están en extinción Están acabando Y es bueno Que acaben pronto Yo quiero ser un servidor público Que me contrate el ciudadano Que el ciudadano me pague Por hacer un buen trabajo Y si no hago un buen trabajo Me van a quitar el contrato Punto Ingeniero A pesar de esto Este acercamiento Con Vía Ciudadana También tuvo ahí Pues algunas Reacciones De personas Que estaban ahí dentro Como por ejemplo Liliana Flores Benavides Que ella salió Argumentando Pues este acercamiento Que había tenido este grupo Tanto con Fernando Elizondo Como con usted ¿Qué opina acerca de esto? Yo creo que Liliana Tomó una decisión En apresurar Porque no es que Nosotros seamos parte De Vía Ciudadana Surgió a raíz De un correo electrónico Que enviaron Los de Vía Ciudadana Se comunican mucho Por correo electrónico A mi me enviaron También ese correo Donde me invitaban A la reunión Entonces decían A los miembros De Vía Ciudadana Se les informa Que el miércoles Fulano En donde se integran A la reunión Jaime Rodríguez Y Fernando Elizondo No se integraban A Vía Ciudadana No dice así el correo Liliana no Creo que no lo leyó bien Y entonces Pues creo que Más bien Liliana Que no traía A lo mejor La percepción completa Liliana es una mujer Extraordinaria Que trabaja Trabaja Y ha trabajado mucho En sus temas Sin embargo No ha ganado Ninguna elección nunca El Ciudadana por sí Solo no puede ganar Una elección Es imposible Ganar una elección Necesitas estructura Necesitas todo Un ejército Que trabaje Y que te siga Necesitas la emoción Y la pasión De mucha gente A veces se sueña A veces se sueña Y en el sueño Te pierdes Yo no sueño Yo nunca sueño Yo cuando voy a dormir Descanso Yo imagino Despierto Y construyo Mi imaginación O mi Fantasía Despierto Creo que El sueño Es la esperanza Del despierto No del dormir Entonces Yo he platicado Así con Mi ciudadano Es decir Tienen mucha posibilidad Quien sabe La ley todavía No está Arreglada Entonces bueno Pues estaban Liliana dice Que hay que construir El Estado Antes del candidato Y yo estoy de acuerdo Con ella Pero yo conozco Todo el Estado Tengo la oportunidad De conocer Todo el Estado Creo que soy Uno de los políticos Que conoce Más bien el Estado Que cualquiera Porque he tenido Muchas oportunidades De recorrerlo De estar con la gente Desde Miergui Noriega Hasta Vallecillo Me sé Todas las colonias De Monterrey Las he recorrido De Guadalupe Fui candidato En Guadalupe Conozco Juárez He visto el crecimiento De Apodaca De Ciénaga De Suazua De Marín De García Más que No vaya San Pedro Conozco Cantinas Antros Centros Comerciales Mercaditos Tejidos Comunidades Escuelas Jodidas Escuelas Más bien Construidas Colegios Escuela Pública Sé Cuantas Madres Solteras Tienen El Estado Sé Cuantos Chamacos Andan Sin Escuela Sé Cuantos Maestros Están En la escuela Y Cuantos Están De huevones Sé Todo eso O sea Eso me permite a mí Decir Aquí estoy Y si el ciudadano Incluyendo Vía Ciudadana Incluyendo Mi partido Incluyendo Los otros partidos Nos pondríamos De acuerdo Entonces Le daríamos Al Estado Una mejor condición Que andarnos Peleando ¿Qué es lo que les falta? Incluso ahorita Lo desingeniero Que los políticos Ya están En extinción ¿Les falta seguir Pensando en los ciudadanos? Porque Por ejemplo Vemos ahora que En el Congreso Por ejemplo Se aprobaron Algunas cuentas públicas En donde solamente Se hicieron algunas Observaciones Muy leves Cuentas públicas Del gobierno Del estado Hubo muchas voces Que empezaron a comentar Que pues Estaba beneficiando Precisamente esto Falta eso Que dejen de ver Dejen de ver un poco Para allá Y vean para acá Mira a mi Me rechazaron Mis tres cuentas públicas Del municipio Desde los tres años En un solo periodo En un solo periodo Y pasaron seis años Ocho años Y ahora que convenía Probar las cuentas De todos Se pusieron de acuerdo Los diputados Y las sacaron todas Las del PAN Y las del PRI Necesitamos diputados Responsables De lo que está pasando En mi estado No les gusta mucho A los diputados De mi partido Que yo diga eso Pero Desafortunadamente Lo que está pasando A mi me gustaría Estar diciendo En este programa Que estoy orgulloso De los militantes De mi partido Que estoy orgulloso De los gobernantes De mi partido Pero no lo estoy No lo estoy Vaya carajo Que yo diga Eso está mal No está mal Ojalá Y me estén escuchando Los miembros Y la gente Que están Tomando decisiones En ese sentido Bueno ¿Por qué no podía? ¿Por qué no le pedimos Perdón a los ciudadanos? ¿Por qué no le pedimos Una disculpa a los ciudadanos? Y les decimos Nuestra verdad No pasa nada ¿A qué te vas a enfrentar? Al rechazo Lo merecemos Es decir Los políticos Merecen el rechazo De la sociedad Porque no estamos Haciendo las cosas buenas Yo decidí Quitarme piojos Pulgas y garrapatas Punto Me metí en un baño Con garrapatisida Y decidí Ya no más Hacer eso No porque quiera ser gobernador A lo mejor ni soy Pero aquí estoy Compadre Luchando Por lograrlo Luchando Por generar Una condición De empatía Con el ciudadano Y generando confianza Aquí estoy Aquí estoy Y ando por la calle Y voy a todas partes El sábado voy a Aprovechando Me invitaste Voy a estar En el ejido Los Medina Voy con mi cuaco Chingada A recorrer el desierto Voy a hacerlo El sábado de gloria El sábado de gloria No va a haber descanso No señor Yo no descanso nunca Te digo Dios me ha dado la oportunidad De sobrevivir Y de tener una vida Cada vez que yo Lo tengo en mente Y lo recuerdo Es ¿Para qué descanso? Digo Voy a tener tiempo Cuando Dios me recoja Entonces ahorita Hay que aprovechar Y aprovechar No pasear campaña O quiero ir a conocer Cómo está la raza del sur Qué problemas tienen Convivir con ellos Echarle una caguama Con ellos ¿Qué tienen? Es Semana Santa Y me voy a echar Una capirotada Y unos cabuches Y unos nopalitos Y unas flores de palma Porque también me gusta Comer esto En lugar de irme A A Lubis de Macalem Ingeniero Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias por Pues visitarnos En la cabina Reservarnos un tiempo Para platicar esto Y pues como siempre Tanto ya sea vía telefónica O aquí presencial Nos gusta mucho Platicar con usted Y la invitación Siempre, siempre está bien Gracias Hugo Y saludos al auditorio Y pasen la Semana Santa Bonita Así es